Han elegido un montón de periodistas, gente que sabe, psicólogos, va a estar buenísimo. En el debate hay mucha gente, hoy hablamos de eso con Liliana Parodi, yo no sé si me andan... Sí, lo escucho como más bajito, pero lo que pasa a veces sale... Sí, pero es un retorno de piso, pero al aire estás, al aire estás. Bueno, hoy hablábamos con Liliana Parodi que tenemos mucha gente en el debate. Va a haber algunas personas que están fijos, como es el caso de Tartu, de Augusto Tartufoli, que él estuvo en Gran Hermano. Es un gran hermanólogo. Pero hoy es figura de América, entonces más que nunca, ahí acompañándome, le agradezco que haya querido aceptar estar al lado mío para acompañarme. Ah, buenísimo. El hermano sabe mucho del tema. ¿Te querés que te dé una primicia? Sí, quiero una primicia. ¿Cómo no voy a querer una primicia? ¿Me regresan en el cono del silencio? Pero ¿cómo lo digo? Ah, no, pues no se va a enterar nadie. Decirlo ahora, claro, pues no se escucha. Bueno, sigo con todos y te digo la última persona que... Ah, es una incorporación. Hace minutos. ¡Epa! No habría... Bueno, no importa, te sigo diciendo. Atención a las páginas, a los colegas, porque vamos a dar el nombre de otro integrante del panel de debate. A ver, Janina Latorre ya lo dijimos, Janina, Bésar María Freites... Voy a decir por las mujeres porque después se no me olvidó. Sofía Gala... ¿Sofía Gala? ¿Es una incorporación confirmada? Micaela Breque, todas rotativas, todas rotativas. Todas panelistas para el debate. Rotativas. Que van a ir apareciendo. Sí, sí. María Freites, Micaela Breque, Sofía Gala... Es una mujer. Es un patrón. No me quiero olvidar. Eso es un montón. Bueno, pará. Y vamos con los hombres. ¡Viva, va, va, va! Dijimos, Tartu, que me acompaña ahí, por supuesto, con un destaque, es el que más entiende el juego y hoy figura de América. Gabriel Levinas, que es maravilloso lo de Levinas, nunca vio a un gran hermano. Y cuando probamos las cámaras, porque hicimos una prueba de cámara con los chicos, con los panelistas que me van a acompañar, la rompió. Sabían y que se hubiera visto el final, porque todo lo que decía es lo que durante los meses fue sucediendo y él nunca había visto a un gran hermano. Realmente le sacó la ficha a todos los participantes, bueno, brillante la incorporación de Levinas. Levinas, que va a analizar los gestos, que va a ser Castelli, el psicólogo, que va a analizar la parte psicológica. Falta una, falta una. De Zapping va a estar Sabio, a Saro, va a estar, ya está confirmado. No me quiero olvidar. Bueno, y van a haber apariciones. ¿Está Liliana por ahí o huyó? Liliana, por favor, no nos hagas esto. Liliana, por favor, porque no sube en primicia tampoco. Si no viene Liliana Parodi en tres, dos, uno. Bueno, la primicia es... Que sería parte del debate de Gran Hermano 2015, la señora Victoria Baluch. ¡Epa! ¡Bien! ¡Prenicia de la tarde! Victoria Baluch al panel del debate. Sí. ¿Te gusta? Nada más está buenísimo. No, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Me gusta, me gusta porque va a aportar, aparte, mucha ponética. Igual la duda siempre estuvo, y la reentiendo, porque a mí cuando me ofrecieron el tema de dejar a los hijos en el horario central de la casa. La hora de la comida. La hora de la comida, el baño, de todo. No es fácil, pero bueno, finalmente... No, me encanta y me encanta que esté Sofía Gala también, ¿eh? Sí, me encanta que esté Sofía Gala, muy polémica. Una mirada diferente. ¡Qué buenas miradas! Todas súper distintas, ¿eh? Como los 14 que van a estar en la casa entrando. Mañana no es 9 de la noche. No falta nada.